Aquí estamos en la Onda Musical. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el locutor número dos con la nueva grabación de Selena y los dinos La Carcacha. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Que un mareda que nos viene ahogando, la gente se pregunta nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando, voy antes de triciclo y el montor al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio fiel Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a poquito, no locomocivat